de las fake news, hace un par de semanas, Donald Trump anunció que iba a dar a conocer a los ganadores de las fakeys, bueno dijo fakeys y todo el mundo se fue para ahí, las noticias falsas que se llevaban el premio lo más deshonesto, entonces todo el mundo estaba expectante y alguien le tocó la puerta y le dijo señor presidente, chance usted no, porque las facultades que tiene un primer mandatario son distintas, pero si cualquiera, si le preguntan a Sara Huckabee Sanders que hace un rato estaba en una conferencia en la Casa Blanca sobre esos premios y ella hace alocución de ellos en el podio de la Casa Blanca porque usted los dio a conocer como una acción del gobierno, en ese momento la tenemos que quitar porque está violentando la carta magna, hay parte de las atribuciones del gobierno, miren pasaría también aquí pero pues aquí no crean ustedes que se sigue al pie de la letra, en donde si uno descubre que el gobierno está utilizando recursos para ir en contra de la prensa, frescobote dirían porque está violentando la primera enmienda, entonces como estás violentando la primera enmienda al rancho de Andrés Manuel, contó y al amlodipino, hay todo completito, entonces ¿qué hizo Trump? Los pospuso y dijo ¿por dónde los sacó? Y los sacó a través del portal del partido republicano, portal que se cayó durante cuatro horas y ya cuando uno revisaba cuáles eran los fake news awards, eran imprecisiones periodísticas que habían sido ya corregidas por los medios. Así, ah y aquí dijo este editorialista del New York Times que no se iba a recuperar la bolsa con Trump y miren en dónde estamos ahorita, en donde Trump miente con la verdad. ¿Por qué? Porque efectivamente la bolsa de Nueva York ha crecido enormemente, pero ha sido por las medidas macroeconómicas que puso Obama durante los ocho años de su mandato. Ahora Trump hace esta reforma fiscal, una reforma que va a beneficiar a las empresas norteamericanas, apenas ahorita estaba viendo en el noticiero sensacionalista de finanzas de CNN, todo lo que pasa en ese noticiero es como si se fuera a acabar el mundo. Pero bueno. Sí, 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 es apocalíptico el noticiario, es esta de atar. Pero lo que decía era que Apple va a regresar, va a pagar 38 mil millones de dólares en impuestos con tal de regresar el dinero que tiene en otras partes del mundo y con eso poder ser beneficiario del recorte fiscal que hizo Trump y el Congreso, el cual es un recorte muy, muy bueno. Miren, ¿cuánto paga el de impuestos sobre la renta México? Creo que la tasa es como del 30 por ciento. Los Estados Unidos la tasa a partir de ahora es el 21 por ciento como empresa. Son nueve puntos menos. Es un dineral. Es un dineral. Si ese es el tema, ¿cuántos se van a ir para allá? Pero no solo cuántos se van norteamericanos. No, no, mexicanos. Televisa se podría ir, Grupo Carso se podría ir. Claro. O sea, hay empresas que pueden irse. Es 21 por ciento, imagínate la diferencia. Son nueve puntos porcentuales. O por lo menos te orillas a la frontera. ¿Sí? No, no, pones una subsidiaria que tenga base en Estados Unidos, pagas menos impuestos, ahí se reportan las otras empresas y todos somos felices, felices los cuatro. ¿Qué tienes? ¿Te faltó oxígeno en el cerebro? Diría Manu, sí, en este momento sí. Es que no durmió. Es que dormí casi en el suelo. Pero no me hace caso, le digo que se venga, que... ¿Qué pasó allá? Que me acompañes. Como Rocío Durcal y Enrique Guzmán. ¿Cómo? ¿Cómo se acompaña? Busca, acompáñame... Ah, no, olvídalo, no es con fines informativos. Pero traca, no, entonces, no. ¿Está morado? No. ¿Se puso morado? No, es que... no. Ay, yo también. Bueno, continuemos. Cántala. No, gracias, no. ¿Cómo va? Cántala. No, no, no. Cántame. No estoy en la academia. Ay, claquí, ándale. No, no sé cantar. Hoy es lunes. No sé cantar. Ya sé que es jueves, pero los lunes es cuando me canta, pues le tengo que decir que es lunes. No, pues es jueves. Afortunadamente es jueves, yo quiero que sea viernes. ¿Qué semana tan larga? Es la semana del Blue Monday. Sí, está la... no. La semana ha estado muy prolongada. Ay, me arde la nariz. Bueno, el hecho es de que hicieron los fequis y fue puro jarabe de piña. Fue pura piña. Pues sí. Como toda la presidencia de Trump, aunque digan lo contrario. Me llegó el libro Fire and Fury físicamente. ¿Te llegó? Sí. ¿Pediste dos o nomás uno? Uno, pero Trump, pero esto es como el TV Notas. Uy, que la verdad es, no bueno. Es así como el TV Notas. No. 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 Gracias por ver el video.